Tú, sólo tú Tú, sólo tú A que rasgure, desgure, espacio infinito A que despierta tu amor La que me enciende el corazón Tú, eres ternura que se entrega Es la luna con sus penadas Contigo vuelvo a licenciar Tú, sólo tú Yo contigo vuelo contra el río Contigo estoy sobre la gente Tú, tú, tú 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 Tú eres mi tierna compañía, tu cálida brisa de mis días, siendo tu alma con la mía. Tú, las mando sueños, siempre es mío, contigo vuelvo a ser un niño. Tú, las mando sueños, siempre es mío, contigo vuelvo a ser un niño. Yo contigo estar sobre la gente. Tú, las mando sueños, siempre es mío, contigo vuelvo a ser un niño. Tú, las mando sueños. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!